Y a propósito de este corregimiento, próximamente se llevará a cabo las elecciones de la Junta de Acción Comunal en Nariño, que la gobernación está acompañando. CNC Noticias habló con la candidata de la plancha número 2. Veamos sus propuestas. Verónica Cruz, profesional en la Administración en Salud y empleada de la Clínica Mare Ángel, se postula presidenta de la Junta de Acción Comunal en Nariño. En ese momento hay unos proyectos ya que se están encaminando, sino que hay que gestionarlos, hay que continuar gestionando para tratar que esas propuestas, esos proyectos se lleven a cabo. Uno de esos está el proyecto del parque, pues el parque no se ha podido solucionar aún porque no tenemos en este momento escritura del parque. Entonces se quiere con la Administración actual solucionar ese problema para poder que se lleve al cabo el proyecto de la construcción de biosaludables en nuestro parque. Ese es como el principal objetivo que nosotros tenemos de continuar gestionando ese proyecto. Por otro lado, la candidata de la plancha número 2 aspira desde la Presidencia de la Junta de Acción Comunal recuperar la cultura deportiva en el sector. El coliseo, que el coliseo se ha pagado mucho, ya nuestro corregimiento no van a hacer deporte, entonces quiero como incentivar a la comunidad de Nariño para que volvamos a renacer con ese deporte, con esa cultura, con esos proyectos que se han acabado en nuestra comunidad. Es por ello que Verónica Cruz invita a la comunidad a trabajar y gestionar el deporte en el sector para brindar espacios de entretenimiento y formación deportiva a los jóvenes de Nariño. Yo quiero invitar a la comunidad que depositen un voto de confianza en la plancha número 2. Las fechas de las elecciones serán organizadas por la gobernación con el fin de que estén debidamente reguladas y amparadas por un proceso democrático de acuerdo a los estándares que demanda la Constitución Política de Colombia.